¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotras somos... Y hoy les traemos un nuevo video acerca de cosas terroríficas que te pueden pasar en cualquier parte habitacional de tu vida Ay que oscuro ¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Deba! ¡Atome! ¡Matame! ¿Cómo que te maté? ¡Que me mates! Mamá... ¡Matame! ¿Por qué? Yo tengo que matarte? Yo quiero... ¿Que? ¿Te cansé? No quiero ni hablar. ¿Me vas apretar o qué? ¿Cómo que...? ¡íjas de puta! ¿¡Me voy! ¡A mi perra! ¡Hola, conchatumar! ¡Ay, boluda! ¡Qué frío! ¡La puta madre! La muerte está re oscuro todo ¡Ay, sí! ¡Dios mío! A mí como que no me mientan Parece que esas tres nos están siguiendo ¿Cómo que son tres? ¿Quiénes son? No sé ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Tenemos que decir algo! ¡Qué boludas! ¡Dios! ¡Boluda! ¡Me estoy cagando de miedo! ¡La concha de la lola! ¡Ay, Wanda! ¡Miedo de qué carajo tenés! ¡Miedo de la oscuridad! ¿Oscuridad? ¿Por qué miedo de la oscuridad? ¡Porque sí! ¡La casa está ahí! Bueno, pero igual ¡Miedo de la oscuridad!